Hola, bienvenidos. La juventud tiene su lucha, que es derribar a las oligarquías entregadoras, a los conductores que desorientan y a los intereses extraños que nos explotan. Esto lo dijo Arturo Jauretche. Hoy voy a presentar a alguien que es actor, es director, tiene editado un libro de cómics, es una persona que hace reír al público, pero no se asume como cómico. Y no se puede presentar a esta persona sin decir que su héroe favorito es Batman. Sebastián De Caro con nosotros. Hola, Seba, gracias por venir. No, por favor, un placer estar con vos acá. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo estás? Bien, me tranquilo. ¿Costó salir sábado de la casa? No, 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 no. ¿Sos una persona fedentaria o sos más bien, te gusta? Es raro porque, por un lado, soy muy como que extraño enseguida las cosas que dejo en casa cuando salgo de casa. Las extraño, literalmente las cosas, el libro acaricio cosas así, les paso la mano. Y después... ¿Tormís con un libro tipo cucharita? No, 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 pero tengo cerca y le pego unas solidas todo el tiempo, todo el tiempo los vuelo. Llegué a besar algún libro una vez. Yo también. De verdad, de verdad. Pero como casi una cábala, como una cosa medio así. Como algo de amor, que como me gusta este libro. Y me chapo el libro un toque. Pero después, por ejemplo, me gusta mucho caminar por la ciudad, me gusta mucho descubrir lugares de la ciudad, sobre todo lugares que quedaron como detenidos en el tiempo. Por ahí hay algo muy lindo que tiene Buenos Aires, la capital federal, que es que ahí está concentrado una especie de crecimiento urbano, pero uno saliendo un poquito nomás del centro en cuenta, que es eso paternal, de voto. Sí, tenés lugares preferidos así, por ejemplo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí me mata... Lo que pasa es decir, lugares espantosos, sé que de turístico no tiene nada, pero la estación de Villa del Parque, ¿no? Bien. Yo viví una tía de mi mamá cuando éramos chicos, íbamos en el tren y mi abuela me lleva mucho a ver el tren y el tren fue como una fascinación. La estación de Dorrego y la que está cerca ahí de Dorrego y Corrientes, la estación de ese tren, también me gusta mucho. La cancha de Atlanta, cuando era chico también, digo, muy concentrado en Villa Crespo y mucho de... Hay un par de bares en Corrientes también que quedaron como de otra época, ¿viste? Bueno, claro, sí, el Sandberg. El Gato Negro. Exactamente, Gato Negro. Pero me gusta mucho, sí, todo eso me... Todo eso te... Todo eso me... Una nostalgia como si tuviera 80 años, ¿no? Bueno, me gustaría empezar a hablar de una frivolidad que tenemos en común. Lo que quieras. Gran hermano. Gran hermano. Contame por qué se te ocurrió... Hay algo que tengo que decir antes. A mí sabes por qué se me ocurrió hacerlo. No, 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 hay algo que tengo que decir de vos antes de hablar de esto. A ver, dale. Que es que te dediqué un tuit de la primera edición del debate tuyo, no mío. Te dediqué un tuit, suena medio feo, pero te dediqué un tuit que decía, decía, ahí está, arroba Galacastiglione, tratando de poner un poco de sentido común en un mundo donde parece que no se puede. Hablando de la primera edición del debate. Sí, ¿yo sabés por qué lo acepté? Por favor. Porque habías estado vos entre otros, pero dije, no, bueno. Y de caro lo hizo. De caro lo hizo, entonces yo lo hago. Cualquiera puede. No, no, no cualquiera puede, pero bueno, dentro del perfil de todos los que están en Gran Hermano, que son todos columnistas, panelistas y qué sé yo, bueno, entonces cuando me decían, che, ¿y por qué aceptaste en Gran Hermano? Pero, pero, ah, si estuvieron de caro, estuvo, de caro, bla, 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 ¿entendés? Pero fuiste como, dije, bueno, si te la bancaste ahí, que sé que sos una persona con pocas pulgas y que te gusta hacer lo que querés y qué sé yo, me parecía que por ahí podía encontrarle un lugar interesante. Y lo hay, ¿sabés qué es? La posibilidad de que te paguen para discutir. No discutir, pelear, ¿eh? Discutir, conversar con el otro, sobre cualquier cosa. Bueno, fue lo que te pasó a vos en esa primera edición, porque al poco tiempo ya estaban discutiendo de cuestiones que tenían que ver con identidad, género, tolerar, digamos, se agarran, ¿no? Un poco a palos, porque no me acuerdo qué informe hay que escandalizaron, una pavada. No, una pavada. ¿Por qué acepté? La historia es muy graciosa, yo salía del cine con una amiga y tenía un mensaje en el contestador del celular, donde me hablaba una productora de Telefe. Que no me decía para qué programa era que me querían ver. Atrás tenía uno de Mariano Pelufo, yo a Mariano lo conozco hace casi 20 años, cuando él empezó como productor en televisión, yo trabajaba en Canal 3 en Montaña Rusa. Y el mensaje así era más claro, era, te queremos hablar de Gran Hermano, se reedita Gran Hermano, queremos que estés en el panel. Entonces en ese momento llamo a mi madre, llamo a mi madre, mi madre vio conmigo el capítulo de Gran Hermano, la final, que Nadia se pelea con la tucumana, ¿verdad? Lo vimos en la casa de mi madre, hicimos comida, nos gustaba ver Gran Hermano y discutir Gran Hermano. Entonces llamo como, mamá, ¿podés creerme? Llamo para Gran Hermano, no aceptes. No, bueno, pero nos divertíamos. Sí, sí, no lo hagas, no vas a poder hablar nunca más de cine, esto es el infierno. Bueno, 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 pero hay que ver. Y en un momento me pasó algo, ¿viste cómo te quieren presentar a alguien? Cuando uno está soltero le quieren presentar a alguien y decís, ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo. Y decís tanto ni en pedo que en un momento decís, ¿para por qué? O sea, digo, en un momento tenía tanto rechazo por Gran Hermano que dije, ¿qué me cuestionaba? Esto de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Me cuestionaba a mí mismo por qué me generaba tanta fobia. Y lo que me di cuenta era que había un propio prejuicio de, porque si lo agarro, estoy desandando un montón de camino. Es verdad. Entonces decía, y no voy a poder decir, pero son nunca más en un lugar público después de esto. Entonces, y mi mamá llorando, ¿eh? Llorando literal. Ay, mamita. Llorando como, no, no, un horror. Entonces terminé aceptando y fue un interesante tester de ver cómo operan a unas cosas de la televisión. Digamos, para mí trabajar en metro no era la enciclopedia británica y trabajar en Gran Hermano no fue vender paco vestido de monja a la salida de un jardín, ¿entendés? Claro. Entonces digo, en ese sentido, había un punto intermedio y fue uno de los programas más sinceros, o sea, uno de los trabajos donde mejor la pasé, porque había algo que en Gran Hermano nadie podía creer, que era que estábamos diciendo alguna verdad revelada. O sea, quiero decir, era un programa que de por sí no escondía nunca la ilusión de pensamiento. No se jugaba a pensar, porque cómo, digamos, era, está muy mal lo que está haciendo Cristian, digamos, ¿quién podía pensar que eso era una idea profunda? Entonces digo, estaba tan expuesto el juego que fui a conocer la casa y vi el reglamento y vi todo lo que había y terminé aceptando por eso, por el experimento. No lo volvería a hacer, pero lo recomiendo. Es un experimento social en algún punto, es todo un grupo de personas de una determinada generación metidos adentro de un lugar en el cual, bueno, no se puede salir y te empiezan a crear situaciones un poco límites, pero realmente muestra por lo menos un costado y una parte, en el caso de ellos, de la juventud de un rango de 20 a 30 años. Contame de los superhéroes, de tu fanatismo con todo ese mundo al cual yo particularmente no llego y me gustaría ver qué es lo que te fanatiza de ellos, cómo empezaste, cómo empezó, qué fue la primera historieta que leíste, el primer cómic. Yo hice un camino un poco capicúa, un poco inverso, tanto en el cine como en el cómic. Yo cumplo 40 años en diciembre, cuando yo era chico había personalidades de la Argentina, Horacio Altuna, que junto a Carlos Trillo hacían el Loco Chávez, la revista Humor, la revista Fierro, Alfredo Grondona White, Carlos Zulanovski, periodistas y hacedores de historietas que para mí eran tan míticos o sorprendentes como Batman. Quiero decir, para mí la diferencia o la distancia que había entre Altuna y un dibujante de historieta norteamericano era la misma, digo, no había, no, estos son de acá, los otros son, digo, para nada, había muchísimo respeto a esa generación de hombres. He tenido el gran orgullo y regalo de la vida de poder decírselo a ellos. Entonces medio me gustaba la historieta particularmente porque había más violencia que en los dibujos animados, había más desnudo que en los dibujos animados, era un material que para tener 10 años era muy sorprendente y muy inusual. Después, más o menos ahí, 10, 11 años, viene la fascinación por algunas historietas de superhéroes. Y hoy por hoy, digo, yo entiendo que a veces las cosas se concentran y parece que uno como que, no, 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 dice Batman en la Biblia y es mítico. Y la verdad me gustan los superhéroes cuando están bien escritos. No me gustan los superhéroes per se y todos los superhéroes. Y de hecho me parece que estamos viviendo en una época de saturación enorme y explotación del cine de superhéroes y me parece decadente que la gente grande esté preocupada por si Chewbacca o Han Solo ha sentado lo cual cosa en la nueva película de Star Wars. Me parece que hay una desaparición sistemática del presupuesto medio en el cine de las películas para mayores de 18 años y que estamos asistiendo a un mundo donde todo tiene que ser para todo el mundo. Todas las películas para chicos tienen que tener un chiste para adultos y todas las películas, digamos, y tenemos que estar preocupados los adultos por si Thor tira el martillo lejos o no. Y eso me parece decadente, no me parece nada positivo. No es que estoy, muchachos, siempre sonía vivir en este mundo donde Hulk nos paraliza a todos y andamos todos disfrazados y juntando muñecos. Sí, es como, hay toda una cosa como de algún modo de moda nerd también. Lo que hay es... Como que no lo termina haciendo porque está creado por las industrias y por toda una cosa que supera la ideología y lo lindo. Sí, son necesidades económicas, no son necesidades artísticas. Claro. Entonces, cuando yo era chico, afortunadamente había cine que era solo para chicos. Mi mamá no andaba, mi viejo no andaba preocupado por los Goonies. No era como eso, es para ustedes. Digo, no había una idea. Y hoy somos como adultos, viste, con hijos o con sobrinos o diciendo, ¿cómo puede ser que Han Solo haga esto, lo otro? Y me parece medio triste. Me parece que estamos mal. Y vos, bueno, y la primera vez que tu cómic preferido es Batman, es tu personaje... Es un personaje del género superheróico ese que más me gusta. ¿Por qué? Porque es, primero porque es una falsa idea de que hay mucha gente que dice, ah, Batman me gusta porque podemos ser todos. No, es totalmente mentira eso. Batman no puede ser... Batman es más fantasioso que Superman. Digo, Batman tiene menos sustento que Superman, porque Superman en definitiva proviene de un planeta que es 70 veces más grande que este, que tiene una gravedad, obviamente, 70 veces más fuerte, entonces lo ponés en este planeta y vuela, literalmente, porque el tipo tiene una capacidad para soportar esta gravedad que lo hace un metahumano. Ahora, Batman es un humano normal de 37 a 40 años con guita, pero que es el detective número uno, el ninja número uno, el criminólogo número uno, tiene rango militar, es promedio en todas las áreas. Digo, es muchísimo más, menos probable que un tipo pueda ser Batman, que un tipo pueda ser Superman, no obstante, lo cual lo que más me gusta de Batman es la elección que... Hay una cosa, un detalle que es lo que hace que sea mi favorito, que es que no mata porque sabe que atrás de eso no hay límite. Tiene un límite muy claro, él sabe que si trasciende un límite, si mata al guasón no va a frenar de matar nunca más. Entonces, que él comparta la elección de la tragedia que convierte en virtud respecto a sus adversarios, que simplemente con la tragedia se convierten en psicópatas, me parece el punto clave que lo hace mi favorito. Muy bien. ¿Cómo fue tu entrada al cine y a ver películas? Tu madre, porque te escuché que tu madre te decía no vas a poder hablar mucho del cine. A mí en mi caso me pasó con mi mamá. Ella fue la que me empezó a hacer ver películas como para más grandes desde que soy chica, ¿no? De algún modo y a hablarme de determinadas películas que yo no tenía idea. ¿Vos cómo entró el cine, ese cine que te gusta en tu vida? Tuvo varias puertas, pero yo digo probablemente lo más, es un poco triste quizá, pero lo más fuerte fue que el año 82 fue el año de la separación de mis padres y fue el año que murió mi abuelo, todo junto. Queda un poco terapéutico decir esto, pero pasó todo junto. Y una familia desintegrándose y la conciencia de la muerte de alguien tan querido y cercano hizo, esto lo digo ahora, después mucha terapia y pensándolo para atrás, la necesidad de mundos posibles mejores se hizo muy grande. Y coincidentemente aparece T, el regreso del Jedi, aparecen mitos de perfección, de mundos posibles. Entonces establecí con el cine una especie de amor, de bueno, hay un lugar donde todo está bien, hay un lugar donde el tiempo se detiene, donde uno puede generar lo que no puede generar en la vida. Como algo de desconexión, de alivio también, ¿no? Como de la utopía, ¿viste? Como el mundo del cine es el mundo utópico donde todo lo que queremos que pase puede pasar. Entonces establecí con el cine una especie de cosa medio religiosa y después ya vinieron algunos autores que seguían más en detalle y a unas películas muy importantes. ¿Cuáles fueron las películas? Una muy importante es La leyenda del indomable, una película de Paul Newman de Stuart Rosenberg. Una película de los 60, pero que yo bien sabía, de superacción, doblada. De hecho, con mi hermano siempre recordamos más el doblaje que la versión original... Impresionante es ver algo doblado, porque después cuando yo de niña viendo cosas dobladas, después cuando la ves de adulto y realmente querés ver, como, no sé, Robert De Niro, no dice, me estás hablando a mí, me estás hablando a mí. O sea, cambia totalmente la idea de la actuación. Muy difícil acostumbrarse a esta cosa nueva, porque uno lo conoce con esa voz inmunda, doblada, neutra, que no es de ningún lugar, ¿viste? Bueno, esa película, El pirata Hidalgo, que es una película con Barlanca, tiene una película de piratas, obviamente, y una acróbata que se llamaba Nick Cabot. Esas películas muy de Sábado de Superacción, Infierno en la Torre, ese tipo de pelis de primera infancia, ¿no? Fueron como las más importantes. Las más importantes. Y después, ¿cuándo creciste, tipo, el cine más de autor, tipo, no sé, Buñuel, Goddard, todo eso, ¿cuándo te introduciste como en ese cine un poco más? Bueno, lo que pasa, a ver, tuve tres etapas, mirá. Bien. Tuve la etapa de los 15 años del joven pretencioso que quiere ser cool. Bien. Entonces me vi Toff, Elini, en seis meses. Claro, claro. Todo, una atrás de la otra, como si fuera una serie. Sí, como si hicieras cinearte en tu casa. Sí, 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 una cosa, pero como quiero ser el más vivo de la fiesta. Entonces, todo eso. Después me di cuenta que eran medio tontos los que, como que yo era medio tonto tratando de hacer eso. Y vino una segunda etapa que fue la educación cinematográfica formal, que fue cuando estudié a los 20 años en la escuela de cine. Y ahí volvió ese cine. Y después una tercera etapa, que es la más, yo considero más linda y más interesante, que es cuando te das cuenta que hay algo tremendamente sensual y romántico en esas películas. Digo, que son las películas más lindas para compartir con alguien que te gusta, que son las películas más lindas para una cita, que son las películas más lindas para revisar e inspirarse, que son unas películas que brindan una sensación de libertad y de capacidad lúdica enorme. Entonces, pero para eso necesité una madurez. Eso no me pasó ni en la primera ni en la segunda vista. Digo, para llegar a sin aliento de Godard y decir, ay, pero esto es para llevar a una novia. Aparte de Trufrolla, bro, le están todos ahí. Esto es para pasarlo bien. Esto no es un tedio. Esto está hecho por unos pibes que eran muy rockeros, muy honderos, que se divertían con esto. Esto no es una cosa de intelectuales aburridos. No, no, no. Tiene todo lo contrario. Es de verdad. Claro, claro. Pero eso me llevó tiempo. O sea, yo tuve que hacer un camino para llegar a esa concepción. No me pasó de una. Estaba muy contaminado en ese momento. Escúchame, y de las expresiones del arte que ejercés, actor, haces películas, sos directores, haces libros. ¿Con cuál te sentís más identificado? ¿Cuál crees que es tu expresión? ¿Entendés cuál es la que realmente te libera? La que vos sentís que podés poner todo y que es parte de vos. Mirá, empecemos que lo primero que estudié fue actuación. Como actor soy muy mediocre. Pero no lo digo como, qué tipo humilde. No, de verdad. Yo simplemente poseo un poco orgánico. Quiero decir, me pones al lado de un buen actor como Gastón Pauls, perfecto. Yo lo sigo y zafo en la escena. Quiero decir, pero si sigo a uno que es buen actor. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, soy orgánico. No me elegiría a mí como actor. Por ejemplo, con un mal actor, ¿actuarías mal a eso? Sí, me emparejamos para abajo. O sea, si me pones como un mal actor, no queda muy bien la escena. Pero con uno bueno me acoplo bien. Ahora, eso para mí, yo respeto y adoro y admiro mucho a los actores. Es como la base. Digo, ser natural en una escena es lo mínimo que un actor pueda ser. Pero yo no tengo ser orgullo de actor. No me gusta cambiarme, no me gusta estudiar letra, no me gusta tener más escenas, no me gusta hacer largas las escenas. ¿Pero porque sos sedentario o porque no te pasa con eso? Porque a mí también me pasa un poco. No, no me pasa con eso para nada. Pero con dirigir o con estar montando una película o con pensar una película, me comprometo al 100%. Ahí va. Entonces, digo, lo que naturalmente me sale es inventar historias, trabajar historias y tratar de contarlas. Bien. De hecho, la escritura es como un juego también, como otra clase de juego. Pero no me podría considerar nunca escritor. Aunque el libro quede más o menos bien. Digo, ahora estoy escribiendo una novela que tengo que entrar en febrero. Y me divierto y le pongo y lo escribo como para mí y me divierto. Pero vos lográs hacer muchas cosas buenas. Dirigís y lo haces bien. O sea, me parece que... ¿Por qué no podés encuadrarte en ninguna...? O sea, no terminás... No, 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 soy director. O sea, quiero decir, si vos me decís, director. Sos director de cine. Sí, sí, director de cine. Pero no te consideras ni escritor. No, 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 no. Sos un director que puede actuar y que puede escribir, de algún modo. Sí, sí. Está muy bien. ¿Qué opinás de la industria cinematográfica argentina? Como, viste que hay mucha discusión sobre cómo las producciones podrían tener mejor calidad, de cómo por ahí, no sé, los directores, el sonido. Hay como una discusión en que si de un grupo, si está bueno y lo que se hace, porque el cine argentino creció muchísimo, innovó muchísimo. Pero siempre está esa discusión como de los que se tiran para abajo del cine porque hay determinadas fallas o errores de producción y se van a ver un pochoclo. Y de la idea de apoyar el cine, ¿vos en qué lugar del debate te encontrás? Bueno, para decir algo que por ahí suena mal, pero si tengo un minutito para desarrollarlo, a lo mejor se entiende la idea. Sí, vamos. Bueno, el cine, a ver, a nadie se le ocurriría decir que porque hay un japonés que canta bien tangos, el tango es japonés. A nadie se le ocurriría decir que Cristiano Ronaldo, que juega muy bien a la pelota y es portugués, Portugal es una cuna del fútbol mundial. El cine es un lenguaje que no es argentino. No es argentino, no es español, no es italiano. Estoy hablando de un lenguaje, no estoy hablando de buenos directores en Argentina, buenos directores en España, un lenguaje. El cine, así como el fútbol es argentino, brasileño, rioplatense, el tango es rioplatense, el jazz es neoyorquino, si se quiere norteamericano, el cine es yankee. Odio decirlo porque yo supongo que como ustedes... No crees que es también un poco francés, o sea, la industria del cine... La comparación, o sea, la idea del siglo XX que tuvo Estados Unidos respecto de utilizar en primera instancia el cine como... Sí, la invención, como algo popular. El lenguaje, el lenguaje, el lenguaje que se funda en el Hollywood clásico, que se opone por otra parte, hay dos grandes mitos de la inteligencia bien pensante, que es que una es que Superman lo inventaron para colonizar el mundo y la otra es que el cine era un arma de colonización. Se convirtieron después, pero en los primeros 100 números Superman pelea contra empresarios, que eran los que habían ocasionado la crisis económica en los Estados Unidos, y sigue Lee Yaster, dos chicos de 16 años entendían que había delincuentes porque había crisis, entonces Superman tenía que combatir a los que originaron la crisis, no a los delincuentes, eso pasa en los 100 primeros números. Y Hollywood se funda por inmigrantes que venían de Europa, desclasados europeos, enfrentándose a la costa este, a Nueva York, que creía que el teatro y que el mundo intelectual y las artes era para la gente con guita. Entonces la verdadera expresión popular, un sistema que, estamos hablando de John Crawford antes, que pagaba igual a mujeres que a hombres, que incluía a todo el mundo, se funda en Hollywood. Después Hollywood se convierte en otra cosa, pero hay una idea iniciática y el lenguaje cinematográfico se funda ahí. Hay directores extraordinarios que desafían ese lenguaje en Francia, en Alemania, en Italia, sí, Fellini, Visconti, de Sica, pero uno no puede decir que el cine es italiano por cinco directores. En ese sentido, volviendo a la Argentina, tuvimos directores extraordinarios en este país, genios, pero es un lenguaje que para hablar del cine argentino necesitamos dedicación, tiempo y generaciones. O sea, no se va a resolver con un genio, con un Oscar, con dos directores buenos. Digo, necesitamos juntarnos y realmente apostar un crecimiento hablando de generación y de grupo de gente. Totalmente, sí, es verdad. Quiero que me hables un poco de lo que empezaste, lo que empezó siendo un blog y después terminaste haciendo un programa de radio, terminaste haciendo el TED, que es Cómo Robar el Mundo. Contame un poco cómo surge esa idea, de qué se trata para la gente que no lo conoce. Cómo Robar el Mundo es una película de la gente de Cipoll, de la serie de la gente de Cipoll. Había tres películas que hicieron de la serie, una era La chica de Cipoll, la otra era Los helicópteros espías y la otra era Cómo Robar el Mundo, How to Steal the World. Entonces me gustaba mucho la expresión Cómo Robar el Mundo, quería tener un programa de radio que se llamé Cómo Robar el Mundo, no pude tenerlo, entonces hice un blog. El blog tenía una sola regla, que era escribir de corrido sin corregir. Muy beatnik. Sí, errores de tipeo, de puntuación, todo como viene. Es un blog que tendrá 60 entradas, son todas escritas así. No digo que es una genialidad, no lo vayan a leer, pero está escrito así. En un momento me llamaron de Radio Metro, yo me había ido en el año 2008 y me dicen, queremos que hagas un programa. Les digo, miren, hago un programa, si los programas pueden ser así, temáticos, sobre una cosa en particular, digamos, no un programa que sea un magazine, no quiero esa cosa de, bueno, en este bloque un concurso, en otro bloque una historia, quiero algo concentrado. Bueno, bueno, podés hacerlo. Hicimos Cómo Robar el Mundo, al año y medio me llaman y me dicen, hiciste un programa dedicado a Coltrane. Sí, mi abuela no sabe quién es Coltrane. Quedan en despedido de la radio. Se terminó acá. Bueno, decime qué sabe tu abuela, maestro, y hacemos un programa para... Elsa y Fred tampoco lo hicieron para mí, le dije. No, 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 se tienen que ir, que esto que el otro, tenemos un contrato firmado. Y tuvimos esa reunión, esa reunión que a veces pasa en las películas, siempre pongo el ejemplo de Tango Feroz. Viste la escena que a Fernández Miral lo lleva la compañía discográfica y está el productor ese malo que le dice, te vamos a vender, sos un producto. Y uno dice, en la vida no existe gente que habla así. Bueno, a veces hay gerentes que hablan así. ¿Y qué sentiste cuando... Porque, viste, es fuerte cuando uno tiene tanta información adentro y quiere hablar de tantas cosas que están buenísimas y son tan interesantes y entregar un poco de tu conocimiento y del arte y que la gente que te escuche pueda ir a verse una película o a leerse un libro a partir de lo que decís. ¿Qué sentís cuando la industria o cuando estos determinados gerentes te cortan el mambo y te dicen, no, flaco, como me aburrió tu conversación y no entiendo porque no vi cine y no quiero? Siento que a veces el problema, volvemos a Gran Hermano, a veces el problema es que los adversarios estéticos que uno tiene no son los que son claramente contrapuestos. O sea, yo no me levanto a la mañana y digo, vamos a hablar de libros así la gente no ve tal programa de chismes. Porque los problemas de chismes nunca se oponen a los libros. Lo que se opone a los libros, en mi humilde entender, son aquellos que juegan a que hablan de libros. Entonces uno termina más enfrentado con el que es más parecido que con el que es claramente opuesto. Porque el claramente opuesto no te lo vas a cruzar nunca. Están en dos universos y no conspiran. A veces hay algo que se llama la falsa salida, que está incluida dentro del problema, que es ese elemento catártico, digamos, qué sé yo, a mí me parecen muchísimo más peligrosos en un buen sentido, muchísimo más subversivos, más interesantes los tuits que Manu Chao. Toda la vida. Sí, sí, a mí también. Pipo, chipolata y melingo. Eran peligrosos porque tenían ideas, porque tenían imaginación, porque tenían creatividad estética. Y tenían humor. Porque desafíos... Claro, el otro canta el clandestino con el pasaporte europeo en el bolsillo. Viene a hacerse el pobre a la favela. Y baja línea todo el tiempo. Se disfraza de sucio. No entiendo, man. Y es como, me ponen a mí en un lugar culposo, porque está tan bajada la línea, que si yo voy a decir que el tema es choto, me siento culpable. Claro. O sea, es como, este tema lo hice para un chico asesinado por las bandas del Paco. Y andá a decirle que es malo el tema después de eso. Es como, juegan con mi culpa. Entonces digo, a veces hay soluciones dentro del problema. Y a veces hay gente que con imaginación y creatividad se disfrazan de estetas, de rockeros, de sonoros, de elegantes, de graciosos, y están como Hitchcock, traficando información. Entonces, hay gente que vence al ego de esa manera. Me parece que ahí empieza a pasar lo peligroso, digo, en el mejor de los sentidos, peligroso como un halago que hacía Hitchcock, a diferencia de, no sé, algún director que se supone profundo, que hace porno pensamiento, que tiene que decir el chiste en primera instancia. Blake Edwards tiene algo de eso, ¿no? Un Blake Edwards. Exactamente. Totalmente. Y bueno, contame de qué se trata. Cómo robar el mundo. ¿Cuál es la idea principal? Que no me lo terminaste contando. La idea de cómo robar el mundo era, o sea, se llama Cómo robar el mundo porque la idea es cómo exprimir la naranja, se podría haber llamado. Cómo quedarse todo el jugo que tiene la naranja. Cómo robar el mundo. Cómo ganarle al juego diario que nos quiere convertir en ansiosos. Cómo pasarle por el costado y no caer en la trampa, la trampa del consumo, la trampa de la ansiedad, la trampa del futuro mejor que te proponen. Si tenés el auto, si haces esto, si haces el otro, si te ganás tanto. Los parámetros que te vienen por añadidura, que no son los de uno. Todos estamos persiguiendo una especie de olla al final del arco iris que no sabe cuál es. Sí, hay algo muy lindo que decís que es que todos podemos ser felices hoy, en este momento, con lo que tenemos y es genial. Uno cree que a veces la felicidad, como que la felicidad grande la debe tener el tipo que se gana el Oscar en ese momento. Uno cuando ve a un tipo que se gana un Oscar o lo ve a Messi con una copa, no, a Messi no se lo ve con una copa, pero digo cuando vea con una copa argentina no se lo ve, pero digo con una copa del Barcelona, uno dice ese tipo es feliz, es mucho más feliz que yo cuando hago un asado. Y no existe un compartimento de felicidad que se abre en ese momento. Vos tuviste noches de estreno, tuviste momentos que uno supone como público que pueden ser los más felices de alguien que está en la televisión. Yo estoy seguro que todos nuestros momentos de felicidad son medio similares. Bueno, vos tenés la fortuna de saberlo, pero a veces se juega tanto con la fantasía del no poder, que hay fiestas que solo se sostienen porque hay gente en la puerta queriendo entrar. Quien fue el Martín Fierro lo sabe. Lo único que pasa en Martín Fierro es que hay gente que está afuera y no puede entrar. Porque los que están adentro dicen, mirá, esto es una mierda, pero hay tanta gente queriendo entrar que nos quedamos adentro. Porque adentro no hay nada. Es como en los ejércitos de la noche cuando de Norman Mayer, cuando los pibes entran al Pentágono a buscar al mal y hay una fotocopiadora, dos viejas haciendo té, digo, el mal no existe, ningún lugar y la gloria tampoco. Digo, estás ahí adentro y decís, che, nosotros sabemos el chiste, acá no pasa nada, ¿no? Y estamos adentro. Pero afuera hay gente pidiendo autógrafos matándose por entrar. Y el deseo del de afuera sostiene el de adentro. Hay un corto de Eduardo Mixlewis que se llama Seda Negra, que ejemplifica esto de un modo extraordinario. Dos enfermas en un hospital, dos señoras grandes con un biombo que las separa. Una mira por la ventana y le cuenta a la otra lo que ve. Una noche, la envidiosa que no tiene la ventana le desconecta el respirador, la mudan de cama y el plano corrige y ves que por la ventana solo se ve un contrafrente. Entonces el deseo de la otra sostenía a las dos. Y muchas veces pasa eso con el público. Se vende que hay oro adentro solamente para que el que lo cree quiera entrar y uno dice, ah, bueno, somos grosos, quieren entrar todos. Pero adentro no hay nada, man, no hay nada. Bueno, la tele es así, ¿no? Un poco. Sí. Contame un poco. Bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias por este momento. Contame. Ahí se ríen. Contame, quiero hablarte de montaña rusa. ¿Qué programón? Bueno. Los sopranos de su era. Escuchame, yo lo re veía, era chiquita, no era adolescente. No, no, claro, claro. Pero me encantaba. Sí. Quiero que me cuentes, fue tu primera experiencia así en tele. Y cómo te sentís respecto a eso. Porque después hiciste todos contra Juan, que es como muy. Una venganza de montaña rusa. Sí, muy de culto. Tengo un compañero que es fanático y que está acá con nosotros. Y quiero que me hables un poco de esas dos cosas. ¿Cómo elegís para que son las dos cosas donde más se te conoce como actor? La trama y el revés. Sí. Contame. Yo terminé el colegio secundario en diciembre del 93. En marzo del 94. En febrero del 94 empezaron las grabaciones de montaña rusa. En marzo del 94 éramos famosos en todo el país. Programa que medía 30 puntos de rating cuando la televisión tenía 6 canales. Entonces ibas a cualquier provincia de Argentina y te conocían. O sea que no hubo momento de terminar el secundario y decirle, ¿qué trabajo? ¿qué hago? Claro. Ahora bien. Porque yo estudié teatro con Cristina Banegas. Vino una productora de televisión que se llama, hoy no es productora de televisión, se llamaba Patricia Weber, nos vio, nos dijo, chicos, hagan un casting. Fuimos a hacer el casting siendo chicos que habían estudiado teatro. Malena Sol de la compañía mía y fuimos como 5 del grupo, ¿viste? Una cola gigantesca, Canal 3, hicimos el casting. Dije cualquier cosa, no dije la letra. Yo fui con una remera de la polla récords, unos lentes, una mochila diciendo, la televisión es mierda, no voy a quedar. Un amigo mío me apostó a que yo quedaba. A la semana me llaman por teléfono, me dicen, de caro, sí, 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 quedaste en el programa. Ah, ¿cuánto pagan? Y en ese momento toda mi ideología, todo el joven rebelde que era la remera de la polla récord, todo eso, a la basura, ¿no? No como, era una cifra que sumando todos los sueldos de mi familia no íbamos a llegar a tener. Me podía comprar a mi familia para mí. Entonces, acepté hacer el programa. Y aparte había otro tema que me habían sorteado para el servicio militar obligatorio, que después no se hizo más, eso por suerte, lamentablemente por el caso Carrasco, pero afortunadamente no fue más obligatorio. Y te sorteaban con el número de orden, que eran tus últimos tres números de documento. Entonces era, tipo, había que sacar número bajo. Y de 0 a 100 te salvabas, de 100 a 200, infantería, de 200 a 300, la armada, así sucesivamente. Yo saqué 942. Sos Videla, sacás 942. O sea, directamente te personificás en Videla, te dan la llave de Campo de Mayo y te dicen, hacé asados allá. Y la verdad que yo no quería eso para mi vida. Y fue, afortunadamente, el general que firmó mi documento, entregaba unos Rottweilers para seguridad. Y gracias a eso, hay un capítulo de Montaña Rusa mítico, que al final dice, Rottweiler Rubén. Y la gente ve un perro en este programa. Entonces, gracias a ese cartón, me salvaron de servicio militar. Mirá vos. Sí. Mirá vos. Y después, Todos contra Juan, que bueno, que es un poco como si chicos que fueron famosos y tuvieron un programa cuando eran jóvenes y que bueno, que después pasa el tiempo y no... Son como lo que vos definís como famoso de mierda, ¿puede ser? No, famoso de mierda soy yo. Gastón no es un famoso de mierda. Famoso de mierda es la gente que tiene... El personaje, digo yo. En Todos contra Juan, los personajes. En Todos contra Juan, ellos son famosos de mierda. Eso, eso, ¿no? Yo en la vida real soy un famoso de mierda igual. Ah, vos decís que... Famoso de mierda es cuando no saben si sos carna, el calle, Jules. Bueno, claro, por eso. Gente que apareció en televisión. Tachero me dice, ustedes y todos, todos, puedo ser todos. Fui cinco personas. Ay, te quiero. Fui el batero dividido, finó un autógrafo. Es un famoso de mierda. Es como este hizo algo, pero no sé bien qué, y sale en la televisión. Y es horrible ese momento, porque es como, vos sos de la televisión. Sí, ¿qué haces? Todos contra Juan, no lo vi. Gran hermano, no lo vi. A la puta de los pariós. Por eso, pero los personajes, Gastón, en este personaje es eso. En Paco, en la vida de un juego, es un famoso de mierda. Sí, claro. Es un famoso de mierda. Sí, es un famoso de mierda. Y tuvo una repercusión y se convirtió como en algo de mucha calidad. Sí, hay una anécdota genial. Contame. Primero que viene Gastón y me dice, tengo este programa. Y cuando me muestra el piloto, el piloto había sido hecho con Daniel Händler, haciendo de Juan Perulla y Gastón haciendo lo que hace Mariano Martínez, en el capítulo 1, me dice, Man, es nuestra oportunidad de vengarnos de Montaña Rusa. Porque Montaña Rusa en este programa, nos reímos de ese programa. Bueno, ahí fue medio irresistible la idea. Y hay una anécdota genial que es, en el segundo año de Todos contra Juan, se muda a Telefe, Todos contra Juan. Y el primer capítulo es Juan tratando de entrar al Martín Fierro. Entonces, vamos al Martín Fierro, donde estaba nominado Todos contra Juan, en dos categorías, Mejor Unitario y Mejor Actor, Gastón. Entonces, vamos y Gastón va de Juan Perulla. Gastón no quería ir al Martín Fierro, pero quería que filmemos en la entrada tipo Borat, ¿me entendés? Como filmando la entrada. Sí, sí, sí. Entonces, Gastón se pone del lado de la gente, en el vallado, y pasaba Susana, y Gastón era, Susana, Susana, házeme entrar, soy Juan Perulla. Y Susana lo mira y dice, Gastón, ¿Gastón querés entrar? Chicos, Gastón quiere entrar. No, Susana, no, no es Gastón, no es Gastón. Ahí está, no es Gastón, no es Gastón. Entonces, Gastón agarraba gente, ¿entendés? Como gente que lo conociera. Gastón, ¿qué haces ahí? Ese vestuario y la bufanda, o sea, no lo ubicaban. Sí, sí, sí. Bueno, entonces pasa algo muy gracioso, que él lo ven, lo ven todo lo que sería Aptra, lo ve ahí, y viene el momento de la nominación. Gastón se va porque estaba embarazada su mujer en ese momento, y yo estoy en la mesa, aparte una mesa chotísima, o sea, estaba la mesa de los Pels, que era como Hollywood, ¿me entendés? Como Carla, Migorena, Ortega fumando un habano, todos los tatuajes, la vida, y nuestra mesa chota, una mesa chota, como al lado de la luz, ¿me entendés? Como comiendo con gente de Aptra, una mesa donde había, o sea, otra gente, no te ponchaba en esa mesa. Me muero. Entonces, de repente, viene este momento mítico, que es el mejor actor es, y estaba Chávez, estaba todo el mundo, y estaba Gastón, pero Gastón no estaba en el salón, ya se vio a ver a su mujer y dicen, y el ganador es Gastón Pauz, todo contra Juan. Y me miran los productores y me dicen, subí vos. Entonces, yo subo, subo yo, concentrado, no me tengo que caer, ¿viste? Porque tenés ese jalón de mierda, digo, este es el blooper del año, subo, saludo Andino, Mariana Fabián y Conducián, y me voy hacia el centro del escenario, está la Fauci con el Martín Fierro. Entonces, yo lo agarro, Martín Fierro, y al aire, pam, 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 esa música. Y la Fauci me dice, ¿dónde está Gastón? Al aire, al aire, aire, ¿dónde está Gastón? Y no me da el premio. Yo me dio esta secuencia como, Jorge, no, se fue, se fue Gastón, se fue. Pero todo tan, 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 como... Y no me entregaba el Martín Fierro y vio que, ¿dónde está Gastón? ¿Lo vimos? No, Jorge, no, se tuvo que ir, la mujer embarazada. Bueno, Gastón, gracias. Y cuando me voy, me increpan todo áptera, ¿me entendés? Viste que a la salida, cuando hay que hacer la ruta de las fotos, ¿dónde está Gastón? Devuelvan el premio, como se sacaron porque Gastón no estaba en el salón. Increíble, un momento, aparte al aire, no me olvido más, tironeando Martín Fierro, yo digo, man, esto es una pesadilla de esas de que aparecí sin ropa en algún lugar. Claro, claro. Sí, o esto es, no sé dónde está Gastón. No, y además que te mandan ahí arriba a recibir el premio. Pero, ¿dónde está el tipo al aire? ¿Dónde está Gastón? No sé, no sé. Tal cual, totalmente. Escúchame, ¿qué opinás de la juventud, esta nueva juventud, esta nueva generación de jóvenes dentro del arte, dentro de la política? ¿Cómo los ves a los pibes? Los pibes, me parece que hay algo muy interesante que sucedió un poco por default, que es, tienen menos fascinación con ser espectadores y un poco más de fascinación, en unos casos muchísima más, por ser protagonistas. Bien. Eso ya me parece un cambio notable. Quiero decir, cuestiones tecnológicas y cuestiones de ver, de pares, dan una idea participativa mucho más grande. Me parece que ha cambiado, que hay un reverso muy interesante respecto de los 90, en tanto, la juventud. Digo, hay reseñas de libros, películas, periodistas muy interesantes. Algunos de los periodistas políticos que más escucho son jóvenes, 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 de menos de 30 años. Iván Yorovsky, 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 que es un genio, digo, tiene... ¿Cómo? ¿Alguien lo conoce? Yorovsky, Yagrovsky, Sardovsky. No, tiene un S-H, Ogrosky. Yagrovsky, bueno, Iván. Iván, como dijiste, Iván. Que está en duro, para que sepamos de quién hablamos. Iván, una persona brillante, realmente interesante, apasionada. Muy pendejo. Sí, menos de 25 años. ¿Cómo? Criaturas salvajes. Criaturas salvajes. Bueno, el fans club de Iván. Está Iván. No sabemos qué apellido. Ya lo vamos a traer. Muchas consonantes. No, no, de verdad, de verdad. Es una persona brillante. Y digo, y hay algo generacional, ¿no? Hubo como un humus que sacó esa generación. O ver tanta participación activa en todas las áreas. Político, artística, me parece que es un presagio bastante bueno. Me hubiera gustado ser más contemporáneo. Pero bueno, me toca como... Siendo un anciano, una señora mayor. Pero bueno, ¿qué va a ser? Escuchame, teléfono. Y cómo... No estamos. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, esta cosa nueva después de la aparición de la foto del nenito fallecido ahí. El niño en la playa. El niño en la playa, este... Todo este... Y el que se cayó. ¿Hay uno que se cayó? Sí, ayer. Ah, ¿y otra foto? Sí. Ah, bueno, hay una foto peor, aparentemente, que está caído de algún... Se cayó de un sexto piso. Ah, hay uno que se cayó de un sexto piso. Sí, es verdad. Es verdad. Ahora... Uno murió y el otro quedó paralítico para toda la vida. Mirá. En un gran fin de semana. Bueno, la verdad que lo que pienso es... A mí lo que me da un poco... Entiendo, obviamente... Hay un fogoneo mediático... No, no, no. No, no, me voy a jugar. Te prometo que me juego en esta opinión. Ahora... Me voy a jugar ahora mismo. Lo que juega siempre se va, ¿eh? Me parece. Creo que hay... Me obligaron la semana pasada a que sepa quién era el shigoló. Alguien que no tengo idea quién es. Me obligaron. Me invadieron la vida y la mente. Me incepcionaron el cerebro hasta que lo entendí. Quise no entenderlo. ¿Y por qué quieren que conozcamos a ese monstruo? Bueno, tenés que saber quién es el shigoló. Y tuve que saberlo. Ahora lo sé. Y ahora solo quiero que alguien más lo sepa. Vengarme. Ahora quiero joder como me jodieron. El poder del medio también, ¿no? Exacto. Y entonces lo que me parece peligroso es esta especie de ruleta donde todo se empata. De un modo ahí es el caucismo, que es sacarse encima en problema con un tweet, con un estado de Facebook de ¿en qué mundo loco vivimos? Donde un niñito está tirado en una playa. Y en un mundo donde hay hijos de puta como vos que lo ponen en Facebook. En ese mundo vivimos. O sea, esa gente que... Este es mi aporte. Este es mi grano de arena. Esto me parece un mundo injusto. Sí, deberías estar vos boca abajo en esa playa en este momento. Pero digo, me parece que pasa eso. Se frivoliza el drama desde un lugar tan tremendo. Igual que se frivoliza al shigoló. Exactamente. O sea, hay un empate horrible donde es, ¿entendés? Hoy te convertís en héroe, más che hablándole a Romero. El nene en la playa, el shigoló, quién mató a Nisman y grandes éxitos. Todos juntos. Y es como... Y la sipolitaquis en la cabina. Digo, todo, 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 uno atrás del otro. O sea, pero tiene el mismo valor. O sea, no para uno. No, no, no. Como información. Exactamente. La percepción mediática empata todo. Y el problema es, bueno, ese problema incluso, voy a decir algo medio raro, es más grave que el otro porque propicia, sostiene y termina, ¿no? Esos cantantes que hacen acto catártico de la gente que tienen abajo. Terrible. Y terminan haciendo que, bueno, no, esto es tremendo, aplaudimos. Che, no, vamos a comer a las cuartetas ahora que esto terminó. Digo, se genera eso, ¿no? Como una especie de catarsis que no sirve para... No hay que sacarse la frustración, hay que hacer algo con la frustración. Ah, mirá, acá tenemos... Un tuit. Sí. Sí, léemelo. Ya hay fanart, memes y gente llorando, tweets del niño en la playa. El caucismo barato y demagogo no tiene fin. Sebastián de Caro contemporáneo. Sí. Bueno, es un poco lo que estabas explicando. Bueno, quiero que me hables y que compartamos un poco. Vos coleccionás, tenés discos, tenés vinilos. Tengo vinilos, sí. No tengo muchísimos, tengo varios. Pero no tenés porque vendiste varios también, me contaste. Como, ¿qué quieres algo más? Viste que ahora se volvió a poner de moda y ahora todo el mundo tiene vinilos. Pero, ¿cuándo empezó esto de tu fascinación por este formato sonoro? Yo creo que empezó cuando vino, sobrevino una especie de saturación tecnológica hace cinco o seis años. Siempre hubo vinilos en casa, mi papá es músico, siempre hubo vinilos cerca. Pero lo que pasó, que me volcó definitivamente, fue una necesidad de tangibilidad en un mundo que estaba volatilizando la cultura, pero dejando solamente en concreto los autos y la guita, digo, como nos creemos muy canchero, claro. La pérdida del formato, exactamente. Digamos, la experiencia de esto está compilado, tiene un lado A, un lado B. Esto tiene una portada que hay que verla en determinadas dimensiones. Digo, la vuelta al trazo humano un poco, ¿no? Que es como lo que está tratando de recuperar la mayoría de las áreas que encuentra tergiversado, digamos. De lo creado artesanalmente. Ya viste desde el sonido que hablábamos atrás que un disco sin parlante, solo con la púa, suena solo. Y no necesita ningún otro tipo de sonido. Depende del tamaño del surco y de lo grandes que sean los espacios para poder grabarse. Por eso están los simples, que son los que supuestamente mejores se escuchan. Se escucha mejor, o sea, es freak realmente. Como lo hablábamos atrás. Y traje, para que, creo que te pedí a vos también que traigas. Sí, yo traje algunos también. Quiero que muestres los vinilos que trajiste y charlemos un poco de... Bueno, este, el primero que elegí, esto es la banda de sonido de una película que se llama Escape de Nueva York. Este es un vinilo italiano, es una primera edición. Lo encontré, no es que soy tan raro que dije, quiero el italiano, tiene algo raro. Sino que cuando lo compré usado, algún coleccionista que lo tenía muy bien, ya estaba, no entiendo, tiene esta portada maravillosa, que está acá Russell vestido como Snake Plissken. Es una banda de sonido de una película de John Carpenter. John Carpenter es uno de los directores políticos de género, en el sentido que hablamos antes, de alguien que se oculta muy bien en la apariencia de un director de cine de terror y de ciencia ficción, pero que baja una línea más que interesante. Que la ciencia ficción real tiene que ver con eso. Siempre es una especulación. Kurt Vonnegut, Philip Dick, Claude Rains, los primeros, como los primeros personajes, incluso de King Kong, incluso. Ver la diferencia de este mono gigante y la deshumanidad de la gente que lo persigue. Frankenstein, todo ese mundo. Drácula. Pero bueno, está compuesto por John Carpenter y Alan Howard, que es un musicalizador, un productor musical, lleva adelante esta banda de sonido que realmente la recomiendo. Esto con sintetizador es muy bonita para, te pones en tu casa, te pones en una botella. Sí, claro, yo traje de Madcap Love de Sid Barrett, que es el primer disco. Barrett es el fundador de Pink Floyd. Floyd, después del primer disco, enloquece, se pasa para el otro lado de Sustancias, dicen. Ya no lo pueden tener más en la banda. Y hace este primer disco, que no sé si lo escuchaste. Es una leyenda de que se apareció en la grabación de El lado oscuro y la luna. Dicen que se aparece todo rapado. Y lo vieron así, como nosotros vemos la gente allá, y se fue. Y rapado y sin las cejas, todo muy parecido a Mr. Floyd, después en The Wall. Y esto se lo produce Gilmore, de alguna manera, como culposo de que lo hayan echado a la mierda a Barrett. Y es un discazo y me costó un montón conseguirlo, así que te lo traje para que lo veas también. Mostrame otro. El segundo vinilo es un vinilo de una banda brasileña que se llama Los Mutantes. Sí, qué van. Los Mutantes, de su primer álbum, acá hay una muy joven Rita Lee, que se la llega a ver por acá. Tienen temas que seguramente algunos escucharon alguna vez. De hecho, Baby lo usaron en un comercial de mayonesa hace unos años. Calentalo un poquito. Baby, Baby. Comercial de algo, o de bebé, Hagi, si alguien lo haya usado. Está Baby, está... Bien, hay un montón. A mí, a mí, a mí, a menina, un montón de hits en este disco. Es una banda que en realidad, esto en honor a la verdad, hay un disco de Beck, de Beck Hansen, que se llama Mutations, que está dedicado, que tiene Tropicalia, que está dedicado a esta banda. De rock, creo que debe ser de rock brasileño, que es una de las bandas más importantes de allá, ¿no? Sí, de los 60 a los tribalistas, que inician toda una movida muy copada. Hay unas bandas que me gustan también, de los 80 RPM, LJ Urbana, son bandas que me gustan mucho de rock brasileño, que no es, digamos, no es como el rock argentino. El rock argentino es muchísimo más rico, pero tiene dos, tres gemas lindas. Claro, bueno, Brasil tiene mucho... Su folclore es otro. Yo creo que Argentina también lo que tiene, aparte de que la ciudad tiene el tango, el rock termina siendo algo muy folclórico y parte de la revolución y de la juventud y de... Como en cualquier parte del mundo, como en Inglaterra o en Estados Unidos, donde realmente es importante y es folclórico para la juventud y para el país en sí, ¿no? Tenemos como eso de que... El otro día estaba viendo un video de Charlie tocando Total Interferencia en Badía, pero creo que... Bueno, ese programa, Badía, hay cada joya en ese programa, han estado todos y la verdad es otra que Jules Holland. Sí, sí, claro, salió. Bueno, y volví de Brasil, entonces lo volví a escuchar mucho, estoy mucho con los mutantes. Está mucho con los mutantes. Yo traje Betty Davis también, traigo todos primeros. Betty Davis era la mujer de Miles Davis. Hermosa. No, no sabés cómo canta esta señora. Quiere hacer su primer disco, obvio Miles no está de acuerdo, no quiere que lo haga, no la va a ayudar. Imaginate, Betty no es conocida, Miles es Miles. Y ella decide hacerlo con los Slyan de Family Stone, que es como una de las primeras bandas funk impresionantes y canta con Sly ahí. Y es un woman power impresionante. Tiene una fuerza la mujer y un estilo que me vuelve loca. Escuchame, bueno, y viste que hay algo de los formatos que a medida que surge el nuevo formato, el otro se desecha, que ahora vuelve el vinilo. Pero yo me acuerdo que en mi casa arrancaba el cassette, mi mamá no tenía más vinilo, los tiraba todos. Arrancaba el CD, tiraba todos los cassettes, como el VHS, el MP3, o el CD o el DVD, o sea, arranca uno y el formato anterior muere. No hay como una idea de que todos los formatos sean una manera diferente de ver o escuchar música. No, es la anterior, entonces es peor, viste, y es muy difícil recuperar, porque ahora sí están saliendo nuevas bandejas, nuevos vinilos, pero por ejemplo, cuando yo empecé me tuve que ir a un solo lugar que tenía las bandejas, que tenías que tener, viste, los parlantes de la época para enchufar el cable a tierra. Sí, de madera, parlante de madera. Sí, todo eso. Si escuchás vinilos, que sean el parlante de madera, esa es una de las claves. Sí, ¿y qué pensás de todo eso? Pienso que es la conspiración financiera, ansiosa, ahora me enteré, yo entré en varias, porque soy un consumidor ansioso y soy la víctima perfecta de estos tipos. Digo, Scarface la compré 15 veces, con el muñeco, con el dólar, con ahora en el final donde gana, ahora no, bueno, ya. El artículo, el objeto. Me compré buenos muchachos de Scorsese ayer en Blu-ray de nuevo, la tengo en Blu-ray, pero salgo un libro distinto, una tapa, hijos de puta, me conocen, dámela. Pero digo, es como... Como las reediciones de los Beatles que te salen mono en estéreo, remasterizada, qué pesadilla encima. No, no lo puedo creer. Pero bueno, a mí me tienen, digamos, quiero, si yo soy una víctima, no sean víctimas. Y digo, y eso tiene que ver con, viste, esa idea de no terminaste de comprar y te vuelvo a vender. Hay un momento de Matrix que Morpheus agarra una pila y le dice, ¿quieren que seamos esto? Yo creo que quieren que seamos directamente consumidores externos, pero eternos, eternos. Y en el momento que no tengamos más guita, ahí nos tiran a un tacho, a todos juntos. Pero digo, todo está apuntado a eso. Todo está apuntado a eso. Digo, no hay una idea romántica. Entonces, vuelvo a lo mismo. Eso también, después te quería hablar de que te... Dale, termina la idea. No, no, no. Que no hay una idea, una idea gourmet de la cuestión. Digo, no te permiten que vos te descubras. Porque en este vasto océano de tanta oferta, es muy difícil trabajar para entender cuál es la personalidad de uno. Hoy uno se define más por los intereses que deja pasar que a los que se suma. Hoy sos más la serie que no ves que la que ves. Porque la que ve, la ve todo el mundo. Entonces, hoy lo interesante es decir, no, no, no voy a ver nunca esa serie. A mí me pasó con Lost. Nunca vi un capítulo. Y ahí tenés personalidad. Hay que empezar a decir lo que uno no ve, en realidad, no lo que uno ve. Claro. Escuchame, hoy te escuché, porque estuve revisando un poco algunas cosas que dijiste, que cómo el internet hace que se pierda un poco el romanticismo de toda la situación. Y me encanta lo que dijiste, me gustaría que lo compartas y que lo digas. No sé si es Facebook o internet o algo de las redes sociales, pero cómo se pierde el romanticismo de determinadas situaciones, porque está todo ahí y entonces como está no lo ves más. No, la gran conspiración satánica es, uno entra a una gran librería de cadena y tiene en el frente todos los libros del momento, mucho bestseller, una exploración de la ciencia. Digo, termina, la tía Coca termina hablando de agujeros negros, neurociencia y vidas en otras galaxias y no puede atender bien al del delivery, me entendés, como en la vida, ¿no? Como, sabías que somos partículas de magia, anda a cagar, bolas, partículas. O sea, digo, viste esa gente, ¿no? Que es como que hace un rato no le importaba nada y de repente leí que en Urano hay agua. No, me chupa un huevo, la verdad, vos, Urano. Entonces digo, hay por un lado eso, ¿no? Nos quieren convertir en científicos. Esa cosa de macroeconomía para todos, macrociencia para todos. Y viene como, ¿sabés lo que es el hambre en África? ¿Viste cuando una mina llega tarde a una cita? Digo, toda esa divulgación horrible, me parece horrible. Digamos, la conspiración contra lo complejo. En vez de proponernos crecer y ponernos lejos el conocimiento para que camine uno como un niño, te dan de comer en la boca todo totalmente filtrado y como un puré que se hace, viste, chirle como con mucha leche y vos, sí, ahora sé de matemática compleja. Y nace una raza de hombres que odio, son los asaderos. A ver. ¿Qué gente que, viste, en la parrilla, está haciendo la probleta, un chorizo y es, che, boludo, ¿sabés qué, Napoleón? Tata, tata, como un dato, una curiosidad chota que no hace a la cuestión, como, boludo, ¿podés creer que el caballo de ellos? Mirá, y me dan ganas de pegarme un tiro en un huevo muy severamente porque lo que pasa es que lees la banalización del conocimiento. Entonces, te quieren hacer creer que vos ya sabés, porque tienes que ser rápido saber, cuando en realidad sería interesante que nos digan, saber es jodido. En Wikipedia también. Bueno, claro, claro, todos datos falsos, truchos, ideas, y bueno, y los libros de divulgación se venden mucho y al lado están saldados los grandes clásicos, ¿me entendés? Como, te querés comprar, no sé, la poética de Aristóteles, sale menos de 100 pesos, sale 50 pesos. Y no lo compras porque sí, no, debe ser choto este, porque sale 50 pesos. O sea, el mejor truco diabólico es ponerte el conocimiento barato, no ocultártelo, porque barato no lo compras nunca. Te lo pongo al lado, es como la carta robada de Edgar Allan Poe. Y lo otro que pasa es que hay una pérdida de, un chico empieza a salir con una chica y deciden quedarse en casa, pedir helado, y es, te bajé Juego de Tronos. Anda cagar, santo y asati ve Juego de Tronos, boludo. Y vos, o sea, pretendés halagar a alguien con una serie que ve todo el mundo y que, o sea, y cuando en realidad romántico sería, no, bueno, dan tal película, en tal lugar, la dan remasterizada. O conseguir esa película difícil de conseguir. Esto, esto mismo. Vos no, le ponés el vinilo y tal de Betty Davis y ahí pasa algo, viste, Betty Davis, Betty Davis es la actriz. Pero bueno, pasa algo. Me parece que tiene que ver con eso. Sí, puede ser. A ver, otro tuit. La frase ahora me lo venís a decir parodiaba a los cholulos que a un actor le dicen su frase de la tele. ¿Cómo es posible que te la tiren? Chicos, me alucino, alucino. Gastón nos dice, nos reímos de esas frases que la gente te repite y la ponemos en un programa y en el programa los más boludos son los que la dicen, dale. Sale el programa, paramos a cargar nafta. Y ahora me lo dice a decir, me quiero pegar un tiro en la bola, tres días. Fer, gritalo desde ahí, por favor. Y aparte, me lo dijiste, vos me lo dicen, la dicen mal, variantes de una frase que ni siquiera la... Sí, o esa gente, a mí me pasa mucho eso, quiero saber cómo te llevas con la fama y con cómo te recibe la gente. A mí me pasan mucho cosas extrañísimas que, bueno, uno está... Sí, claro. Obvio, boludo. Sí, claro, en tu caso no quiero ni imaginarlo. No, a mí, aparte de saludarme como si fueran parientes míos, porque me conocen desde que nací, entonces es como, saludame, nena. Y señora, usted no sabe si yo tengo un buen día, estoy de mal humor, estoy bien, estoy mal. Está bien, hay una realidad es que uno es conocido y no tiene por qué ser un déspota ni nada de eso. Pero ponele la gente que se me acerca y me dice, hola, hola, no te conozco, vos no me conocés. Mándale saludos de parte mía a tu mamá. Y se va. ¿Qué hago? Voy y le digo, vieja, te mando saludos... Uno. ¿Quién? O sea, cómo esa persona por lo menos me diga, che, de Rita, de Parque Patricio, pero como, mandale saludos a tu mamá. Y se van. Es como algo casi dramático, ¿viste? Sí, como que te lo dicen y se van. ¿Qué cosas te pasan raras? ¿Cuáles son las cosas, fric, que te pasaron en la calle y dijiste, nah? ¿Qué es esto? ¿Puedo decir la verdad, pero con todo el corazón del mundo? Por favor. Bueno. Mi sentimiento encontrado es el siguiente. Mi papá, si estuviera acá, iba a acompañarme hoy mi viejo. Mi viejo dice, es que vos pedís mucho, Sebi, pedís mucho pidiendo eso. Porque mi idea es esta, es, si yo voy por la calle y una persona me saluda a mí porque soy de la televisión, o sea, le actúa algo que vio en televisión, que tiene mi recipiente y puede tener el de cualquiera, porque ir a la televisión no es ningún mérito para mí, si yo le contesto bien el saludo, yo en un punto, no es que le tengo que contestar mal, pero en un punto siento que estoy actuando, estoy conspirando a esa idea. ¿Por qué él me saluda a mí? No saluda al de al lado. Él a mí ve que yo soy, merezco ese saludo. ¿Y por qué el de al lado no? Entonces yo empiezo primero ese sentimiento culposo. El segundo es, por ejemplo, ustedes acá vinieron a escucharnos a nosotros o a ella y a mí hablando y ta, ta, ta. Si cuando nosotros bajamos, después de haber estado con este grupo de gente. No condiciones a la gente, te lo pido. No, pero si alguien se acerca y dice, chicos, me gustó cuando dijeron esto, o che, esta idea. Hay algo que, digamos, estuvieron acá, estuvieron con nosotros compartiendo un momento. Totalmente. Uno no puede ser tan choto, no sé quién sos, man. Yo vine acá, que había gente, no me avisaron, andá a cagar. Digo, o sea, estamos compartiendo un momento. Cuando uno hace teatro, te voy a pasar a la salida del teatro, la gente que te fue a ver o la firma del libro está conectada con uno. Vino uno, no puede ser un histérico, salgo, no quiero hablar con nadie. No, no, aparte que es muy lindo cuando se te acercan a decirte que escucharon algo o que vieron algo que les gustó de vos, por supuesto. O no, digo, en tal caso. O que no les gustó, pero que te están escuchando. Pero estamos compartiendo un momento. No es artificial, está pasando algo acá concreto. Claro. Ahora, la sensación que uno tiene cuando uno está en el cine comiendo y tal, es como, por ejemplo, yo no puedo porque un tipo sea taxista decirle en un asado, che, ¿me llevas a casa vos que sos taxista? Digo, no le puedo poner en el, o me encuentro a mi terapeuta en el cine. Le digo, che, para ahora aprovecho que te veo acá. ¿Sabés que me pelé con mi vieja ayer? ¿Me escuchás cinco minutos que te cuento? Y a veces siento que uno cuando sale, lo más puro que le puede pasar, vos no salís a la calle diciendo, bueno, acá va. La hija de Moria a la calle una vez más, preparada para encontrarse con lo que hizo ella esta semana, con mi vida, con, vos salís a la calle, salís con la familia, salís, o sea, menos mal, porque si no estarías loca. Entonces digo, obvio, conocemos gente que sale así, conocemos gente que sale, ahí va. Obvio, está lleno. Entonces, había un chiste que hacíamos en la época montaña rusa, Gastón tiene mucho ese humor. Frenábamos en la puerta de los colegios con un auto, pasábamos despacito, Gastón bajaba el vidrio, decía, chicos, saluden a sus ídolos, chicos, como un forro, como para que la gente diga estos forros. Saluden a sus ídolos, le decía la gente, la gente decía estos tarados. Pero le gustaba ese chiste de como, no, hacerse el tonto justamente. Pero digo, uno trata de preservar eso, de, bueno, voy a comprar el pan, voy a comprar el pan. No va a comprar el pan una persona de la tele. Estás preparado porque te digan, che, te viene la tele, perfecto. Lo que no está preparado uno es reacciones que a veces son muy extrañas, ¿sí? Muy, muy extrañas. Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa. Sí, es verdad. Yo ni te cuento las cosas que pasaron porque estamos hasta las 5 de la mañana. No, 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 por favor. ¿Qué tenemos? ¿Algo para ver, Max? Ok, escúchame. No, nada para ver. Bien. Para ir terminando, me gustaría que me digas, ¿cómo ves el país hoy? Nuestro país, la realidad que hay, que estamos llegando a una época de elecciones. ¿Se te complica? No, 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 para nada, para nada. No, 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 es que quiero, me encanta la pregunta. Creo que hay, a ver, hay cosas que jamás pensé que iba a vivir en este país y viví varias. Últimamente, que tienen que ver con, pase lo que pase, hay cosas que ojalá no se pierdan. Y algunas incluso que no tienen que ver con armonía, justamente, sino más bien con un terreno de discusión abierto. Bien. Que hoy uno vaya, entre a un restaurante o vaya a un asado o a una fiesta de fin de año y que la mesa familiar, la mesa de grupo de amigos, la mesa esté invadida en el mejor de los sentidos por el consenso, por el disenso, por la necesidad de hablar o de saber qué pensamos o por qué lo pensamos. Digo, seguramente todos nosotros que estamos acá hemos discutido con alguien y ha sentido con alguien, entendido y no entendido, en mesas, en el trabajo, en todo eso. Eso me parece una herencia innegable de este periodo que hemos vivido en este país estos últimos años de Estado y que es absolutamente valorable. No entiendo cómo alguien piense lo que piense, esté parado donde esté parado, condiga con quien condiga, entiende que es malo eso. Que es malo discutirlo, que es malo escucharnos, que es malo... O que ve la discusión como algo agresivo también, ¿viste? Bueno, me parece que tiene todo por ser positivo, que es... ojalá se quede para siempre, ojalá se quede para siempre la idea de que no necesariamente entra un tipo... Digo, yo viví y conscientemente, porque para mí el menemismo fue eso, digamos, lugares donde todo el mundo odiaba al gobierno. Había un consenso generalizado, la clase dirigente, no necesariamente al gobierno, había un satanismo generalizado y casi paródico. Y que hoy haya, incluso dentro de cada partido, gente que te cae mejor, peor, que entendamos que hay una cuestión humanizada, me parece de un valor gigantesco. Me parece lo más valorable, lo que pondría número uno en la pirámide. Después, cosas maravillosas, después encontrarme cuestiones que tienen que ver sobre todo, sobre todo, y a lo mejor me toca de modo muy directo, pero no puedo negarlo, cuestiones de gestión cultural que son... Sí, impresionantes. Entonces, digo, en ese sentido, la verdad, me siento muy entusiasmado, y muy entusiasmado por lo que va a venir. Creo que, de algún modo, todos vamos a propiciar una instancia superadora. No creo, no creo que todos nosotros como pueblo apostemos a retrocesos. La verdad, sea como sea, y apostando donde apostemos, me parece que vamos para ahí. ¿Me jugué? Me aplaudió él y ya está. Ya está, ya está. Bueno, para terminar, contame cuáles son tus próximos proyectos, cómo te podemos seguir. Me gustaría casarme, no. Bueno, pero ahí no te podemos seguir. No, 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 me pueden seguir todos, no puedo ir con todos hasta ahí. Te va a salir carísima la fiesta. Sí, sí, la fiesta va a ser muy cara. No, la verdad que, bueno, ahora estoy terminando este libro que te decía, es un libro policial raro, pues, policial, se llama La flor más falsa del mundo. Es un libro que espero quede lindo, que la verdad que estoy muy entusiasmado. Tengo películas nuevas, estoy viendo qué película nueva voy a hacer, cuál es la que sigue a 20.000 besos. Trabajo de una productora, hago cine, publicidad, videoclips, shows en teatro, ánimo fiestas infantiles. Bueno, te agradezco mucho por estar acá, me encantó conversar con vos. A mí también. Un placer. A ustedes los espero el sábado que viene en Estado de Mente, creo que con PAES, pero por ahí no, pero con alguien genial como los que estuvimos teniendo todos estos sábados. Sábado en el mismo lugar, a la misma hora, con Estado de Mente. Gracias por venir, gracias Sebastián. No, por favor. Buenas tardes. Se la pasen bien. Gracias.